Las mamás nos dijeron a todos, es que el que fuma marihuana es un marihuanero, va por mal camino, de la marihuana a otra droga y a perderse en la vida hay un paso. Las cosas que a todos nos dijeron, de una u otra manera, yo las tenía, tenía todos los miedos y todos los prejuicios del mundo. Siempre toda mi vida he tenido tabú con las drogas, porque yo viví en un barrio en donde la violencia era muy común y mi contexto era ver gente que definitivamente mataba por drogas, entonces obviamente estaba mal tener ese tabú. Debo contar que mi mayor temor en la vida cuando me casé era perder a mi esposo y cuando tuve a mi hijo era perder a mi hijo. Tuve de cerca la muerte, se me murió mi hija de cuatro meses en mis brazos y eso desencadenó un dolor muy fuerte, muy profundo en mí como ser humano, se me destruyó todo lo que yo tenía armado, estructurado en mi vida, se dañó mi matrimonio, la empresa donde yo trabajaba salí, pues fundé primero una empresa de 12 años y salí de ella, también un dolor muy grande para mí y todo, digamos, como todos esos dolores sumados en cadena que venían como en un patrón ascendente en que no paraban de suceder cosas, me hicieron dar cuenta que yo no podía seguir así con tanto dolor por la vida y aparte que con ese dolor hacía daño sin darme cuenta, pero me hacía más daño a mí mismo. Primero mi pasión me llevó a sumergirme muchísimo en eso y como que cuando saqué la cabeza fue como que me dije, qué mierda, estoy concentrado en trabajar y segundo la parte personal estaba por el piso porque no estaba teniendo un buen mood con las personas que amaba, mi relación personal, mi relación sentimental se fue al piso, entonces todas las situaciones jugaron en mi contra para hacer un aviso como ya no estoy bien y tener pensamientos suicidas, por supuesto, eso es muy común y es como que pasa muchísimo mientras estás en depresión. Pero cuando ya te enteras que un psicodélico puede sanarte y cambiarte la vida, pues eso entra en reversa, por supuesto, entonces es un tabú que romperlo es fácil siempre y cuando tengas como la información indicada y la persona que te ayude a dar ese paso, a abrir tu mente, por supuesto. Un día estaba en mi oficina y llegó una amiga mía con una doctora, la doctora empezamos a conversar y llegamos al tema de los hongos y yo le conté toda mi exploración y lo que yo estaba buscando, ella me dijo, ah no, venga, yo trabajo en una fundación que trabajamos con hongos, hacemos procesos terapéuticos con micro y con macro y eso te puede ayudar. ¡Gracias!